¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dijo la hamburguesa en Mascavara? ¿Qué plátano se dice kiss me? No, no, no. Plátano se dice hot, hot pepper. ¿Cómo se dice plátano? ¡Hot pepper! ¡Ah, no! Plátano, banana, ¿sí? Sí. ¿Y a mí cómo se dice? ¿Chile? Perdón. ¡Chile, chile! ¡Sin down! ¡Chus! ¡De horror! ¡Por favor! ¡Rosalina! 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 Ahí les va la primera recomendación. Es para una chica que me llamó por teléfono pidiendo a teléfono. Y me llamó por teléfono pidiéndome una recomendación. ¿Ya se sabe? El colmo de un plomero. ¿Yo? ¡Que su hijo le salga soldado! ¡No! ¡Que su novia lo mande por un tubo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dá! ¡ friendly, chile! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Intosh! ¡No! ¡No! Nos hizo el favor y el honor de invitarnos a participar y vamos a debutar mañana viernes, ¿verdad, don Armando? Mañana viernes con tres funciones a las 4 de la tarde, 6.30 y 8.30. Bueno, y comentarles del espectáculo que se ha prestado aquí. ¿No quieres una mordidita? ¡Santo comentario maestro! Por último, bachillo. ¿Qué le pasa? Maestro, es que bachillo. ¿Qué bachillo? Ya me voy, digo, se me va a faltar el respeto de esta mamita. Qué desagradable. ¿Qué? Le voy a hacer una pregunta, amigo mío. ¿Está usted disfrutando de lo que está haciendo? No, pero lo tiene que hacer. Le agrada a usted ponerme en evidencia mi honorabilidad. Que me eche unas copitas. Cómo me duele encontrar gente como usted. Que hablan mal, pero que no se van. Amigos, recuerden...